Muy buenas a todos chicos, vinimos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 Soy Mario Soler y hoy os traigo un videazo con un coche que muchos de vosotros ni siquiera habéis probado Quizás, algunos sí, probablemente lo habéis probado Pero no sois conscientes de lo bueno que es este GR3 El Lexus GR3, chicos, el de 2017, ¿vale? El de 2016 no, porque es un poco mierda, ¿vale? Aunque sean muy parecidos, la diferencia es bastante notoria Bueno, salimos aquí sin clasificar En la decimodercera posición, en el rango A+, de las diarias de América, ¿vale chicos? Así que vamos a llegar ahora aquí a la primera curva Vamos a entrar a apurar aquí en la Fernanda Ya os voy a contar, bueno, aquí uno se acaba de reventar Otro se revienta, perfecto, posición para Fernando Otro Kai se revienta adelante Hacemos aquí el lazoto al Nissan GTR Pero lamentablemente el McLaren estaba en medio Y no podemos atacar O sea, ahora os pongo un poco de contexto acerca de cómo va el Lexus De cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades Así como hago siempre con todos los GR3 a los que le grabo vídeo Así que dale un buen like Y suscríbete si quieres saber más sobre los GR3 de Tranturismo Y ver más carreras como esta Aquí fíjate cómo el GTR pues revienta al McLaren Y se encierra conmigo dentro Lo cual causa una colisión Y ahora vamos a ver la federación del Lexus Que la verdad es que, bueno El Lexus es un coche muy extraño Parecido al BMW M6 Pero sin turbo O sea, es... Ahora os comento No estamos por el interior del GTR Como podemos ver, le adelantamos muy bien por dentro Al GTR Que son los coches que hemos girado el juego, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos al colega Que probablemente, pues, se ha sentido un poco intimidado Por el adelantamiento, ¿no? A los Checo Pérez Y, pues, se ha sentido intimidado Y, pues, nos ha dado por detrás Nos ha emperechado un poco por el culo Y ahora aquí nos vamos a intentar devolvérsela Lo metemos por el interior Pero, obviamente, devolvérsela Pero sin hacer el cerdo, ¿no? Porque no hay que hacer el cerdo en las diarias, chicos No sé que el tío sepa si sea ya insoportable Pues sí, ¿no? Pero bueno Por ahora simplemente nos ha dado un pequeño toque Así que vamos a ser buenos con él Vamos a intentar meternos aquí por el interior Apuramos la frenada ¿Él se va a ir largo? No, no se va a ir largo Aguanta bien la frenada De hecho, el tío aguanta muy bien por fuera Tracciona fenomenalmente bien por el exterior Tercera Y ahora vamos a ver al Lexus Fijaros dónde le cambio de marcha al Lexus, ¿vale? Fijaros cómo estoy apurando la marcha Fijaros cómo ahora estoy cambiando ahí Apurando la frenada, ¿no? Apuro bastante la frenada, ¿no? Apuro la marcha Fijaros cómo la quinta la voy a alargar hasta no sé cuánto Fijaros que aunque parpadee Yo no cambio de marcha Yo sigo alargando la marcha Porque así es como hay que cambiarle de marcha al Lexus Tienes que aguantar la marcha todo lo que puedas Tienes que intentar alargarla a tope, ¿no? Porque el Lexus corre un montonazo a altas revoluciones Y hay que alargarle la marcha todo lo que se pueda Lo cual nos va a avanzar ahora hacia el Mustang El Mustang es un coche que es un tremendo tronco en curva Sin embargo, es un coche que es muy bueno en aceleración Aquí vamos a andar por el interior aquí sin tocar La verdad es que lo metemos ahí bastante bien, la verdad Por paro que era Y efectivamente el Mustang no tiene absolutamente nada que hacer Porque es un brazo de tronco que no gira absolutamente nada Entonces pues lo adelantamos por aquí Y nos metemos por el interior La verdad es que me fastidia mucho lo del Mustang Porque es un coche que me encanta, me encanta el GR3 Mustang Pero es lo que hay No, realmente lo han hecho malo Y deberían mejorarlo en una futura actualización Porque es que te digo que es malísimo, ¿no? Otro coche que hay ahí es el Viper Que es el que tenemos justamente delante Al cual le quiero hacer un vídeo en el futuro El Viper tiene muy buena aceleración Buena velocidad punta, entre comillas Pero son dos aceleraciones El problema es que es un tronco en curva Es un troncazo, pero de los guapos, ¿no? Fijad ahí como nos lo ponemos en la curva O sea, el Lexus Hablando ahora del Lexus Vamos a ver ahora La diferencia de velocidad en la recta con rebufo del Viper El Viper no tiene rebufo Pero yo sí tengo rebufo Y vamos a ver la diferencia de velocidad Vamos a ver el Viper que es una bestia acelerando Fijaros, ¿eh? Fijaros cómo vamos a rebufo Y todavía no nos podemos acercar al Viper Que no tiene rebufo El Viper es una bestia en velocidad En los circuitos como Red Bull Ring Va muy bien el Viper Porque es un coche que corre bastante, ¿no? Ahora vamos a frenar aquí fuerte Frenamos Apuramos aquí la frenada Segunda más ahí por fuera Nos lo comemos ¿Por qué? Porque el Viper no frena Y no gira bien Y ahora mismo Los más perspicaces Los más atentos Que seáis vosotros solamente Os habéis dado cuenta De lo bueno del Lexus Que es el paso por curva El paso por curva de este coche Es simplemente una barbaridad Está a la par del M6 Por ejemplo El M6 es uno de los mejores coches En curva del juego Junto con el BRZ Y el Lexus No tiene nada que envidiarles A esos dos Bueno, a veces está un poquito Porque el BRZ Está simplemente mostroso en curva Pero El M6 y el Lexus Son similes Son coches que son Muy similares En GTX ya lo eran Y aquí también lo son Encima el Lexus suena fenomenal A mí me gusta mucho Como suena el Lexus Ahí como Suena como a V8 Amosférico Y guapísimo Encima no es turbo Por ende es un coche Más dócil Digamos No es tan bestia Si que es verdad Que es un coche Como no se está acostumbrado A llevarlo Te va a derrapar Tienes que intentar saber Más o menos Cuando acelerarle Cuando no acelerarle Cuando más o menos Sabes El hecho de Saber como Como va el Lexus Básicamente Hay que intentar Llevarlo un poco No es tan complicado De llevar como el Genesis No es tan complicado De llevar como el BRZ Ni de lejos Tampoco tanto como el M6 Es un coche Que es un pelín más fácil de llevar Pero que también tiene un poco Pues te puede dar esos sustitos ¿No? Como por ejemplo Aquí quiero que me lo da Casi ¿Ves? Pues bueno Pues va bien ¿No? Así que ahora nos acercamos aquí A Caiza A CTR Y al de delante Que no sé su nombre Vamos a acercarnos a ellos Con el Lexus El Lexus Os digo que es un coche Que va muy bien en curva En tracción Es un poquillo malillo De esto De hecho Cuanto más blando Es el neumático Mejor para el Lexus Porque el Lexus Va a traccionar mejor Supliendo una de sus debilidades ¿No? Por ejemplo El McLaren aquí va muy bien Porque el McLaren Lo subieron Respecto a la carrera De los fabricantes Que corrimos con McLaren Justamente en esta combinación Con los mismos Atributos ¿Vale? Con los mismos Con los mismos parámetros Pues corrimos aquí Con esta combinación Pero es que ahora el McLaren Pesa menos Y tiene más No Creo que pesa Creo que tiene O más potencia Igual peso O la misma potencia Y menos peso Creo que el Lanche Da el McLaren Y se anda Porque aquí el McLaren Estadial Iba volando O sea Décimas que le faltaban Aquí las consiguió Por si al cual No conseguimos Pillar el todo Porque el Lexus Si que tiene una carencia Y es la velocidad en recta Que de hecho No es mala De hecho su aceleración A ser un coche atmosférico Pues no es mala Porque los coches atmosféricos Tienen una ventaja Frente a los turbos Y es que los atmosféricos No tienen que esperar A que la válvula del turbo Se cargue No tienen que esperar A que el turbo se cargue Para acelerar Mientras que Los turbos Tienen que esperar A que se cargue el turbo Para poder tener Esa potencia extra Esos no Esos tienen toda la potencia En la más camante de marcha Por ende la aceleración De los turbos Siempre va a ser un poco peor Que la de los atmosféricos Al menos en este juego Entonces ¿Qué pasa? Aquí el Porsche Pues se va a ir largo Lo empujamos con la fuerza Y ahora sí Vamos a adelantar Segunda posición O sea Segunda posición Segunda marcha Accederamos aquí en segunda Porque en el tercero El coche sale demasiado lento Y ahora sí que sí Nos colocamos en la quinta posición Aparte Este coche es súper intuitivo De llevar Es un coche muy intuitivo De llevar Porque no tenemos que salir En una marcha más O lo que sea Como hacíamos con el Subaru Incluso dos marchas más Había que subir con el Subaru Con este no Porque si es un coche atmosférico No hay que cargar el turbo No existe ese aparatismo Por el turbo Y por ende Es un coche más sencillo De tratar Que los coches turbo Por ende Aparte es un coche muy sencillo Yo diría que De los coches que agarra Los coches de agarre En curva De los FR Que los FR son coches Que bueno Que son buenos en curva Y son coches muy completos Terrapan más Que los MR Los FR son motor delantero Tracción trasera Y los MR son motor central Tracción trasera ¿Vale? Chicos O sea Un MR por ejemplo Sería el Porsche O el McLaren Mario el Porsche SRR Bueno Estos coches ya son Más bien MR Los Porsches nuevos El caso es que la gente Para Porque aquí habían Dos estrategias diferenciadas Una era Parar con el blando Y otra O sea Parar con el blando Y otra era Hacer toda la carrera Con el medio sin parar Entonces la clave Pues era Hacer la carrera Con el medio sin parar Porque como podéis ver El tiempo de boxes Es demasiado perdida Demasiado largo Como para recuperarlo Luego con un skin de blando Así que eso fue lo que hicimos Nos mantuvimos en pista Y ahora estamos aquí En la cuarta posición Chicos Estamos aquí en la cuarta posición Ya Y fijaros como estamos Ya comiendo al Porsche El Porsche que tiene Algo de mejor Nomático Delantero derecho Pero bastante peor Nomático trasero Lo cual le va a hacer Traccionar peor Y ahora si que si Salimos Y aquí lo tenemos Segunda Tercera marcha Y ahora vamos a ver Cómo es Cuál es la diferencia Entre el Porsche Y el Lexus En tema de velocidad punta Porque el Porsche No es nada malo En velocidad punta El Porsche es un pedazo De coche En verdad Es de los mejores GR3 Sin ningún tipo de duda Lo podéis ver en el video Que os subís De los mejores GR3 Y ahora vamos a llegar aquí A la frenada Vamos a hacer aquí La apuración Apuramos la frenada Por fuera Al Porsche Y vamos a intentarlo Pero el Porsche No es como el Viver Si hubiese sido al Viver Probablemente si lo habríamos Podido adelantar Pero el Porsche Rota bien Frena bien Y gira bien Entonces el Porsche No le podemos hacerla al Viver Así que mantiene La tercera posición Y continuamos en esta batalla Que la verdad es que está siendo Muy 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 bonita Ahí no me sancionan de milagro De hecho yo pensaba Aquí no me sancionan La curva 1 Pero por no pisar O sea por mantener Un pneumático Encima del piano Nos libramos De la sanción Completamente Y ahora sí que sí Tercera El Porsche sale muy mal De la curva esta Que se equivoca con la marcha O algo así Porque sale muy lento Y vamos a intentarlo Por fuera Vamos a intentarlo Algo por fuera Tercera marcha En los mandos Respeta bien Bueno no del todo Bueno más o menos Así que nada Tampoco me ha hecho nada Fuera de otro mundo Ahora sí Toma ya Dios No me acordaba de esto Pero que barbaridad De adelantamiento O sea lo habéis visto ¿No? Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo O sea fijaros ¿Vale? Fijaros Que ha adelantamiento A dos Fernando Alonso Hamilton En Bahrein este año O sea fijaros En tercera Nos metemos por fuera Pero ahora El va a ir muy cerrado Se va a ir largo Y ahora vamos a hacer La de venga vale Pum Aburamos la frenada Primera frenamos el coche En el sitio Y adelantamos al Porsche De una forma Simplemente espectacular Dios Hay adelantamiento Wow Pues bueno Ahí lo tenéis ¿No? El Lexus frena bien La verdad es un coche Que es bueno en frenada Al ser motor delantero Pues tiene más peso delante Por eso cuando frenas El coche frena mejor Y tiene el problema Eso que yo diría Que su punto fuerte El motor más fuerte del Lexus Sin duda es el paso por curva Es un coche que es muy bueno En paso por curva Y que luego pues también Tiene la peculiaridad esa ¿No? De la atracción Que es un coche que derrama Un poco de entracción Pero Ya tú te digo Es muy bueno en curva En tracción Si sabes llevarlo Pues puede derraparte Pero va bien Cuanto más blando sea El neumático mejor De gasolina No desgasta absolutamente nada De gasolina Es un coche que es Elevento precioso No desgasta nada de combustible El neumático Pues se lo carga un poco La verdad Pero fíjate Que vamos aquí a la par Con otros O sea que tampoco Es malo el neumático De verdad Es un coche normalito El neumático Pero ya os digo Que su punto más fuerte Es aceleración Porque no tiene turbo No acelera como un Bugatti Bay O no como un Viper Pero sí que va bien La aceleración Es un coche que supera varios Y lo mejor Es el paso por curva El paso por curva Este coche es una bestia Chicos Una bestia Así que obviamente Tenéis que probarlo De verdad Darle su oportunidad Al Lexus Sobre todo en tributos Con curva Es un coche increíble Obviamente No me lo metáis en Le Mans Pero En tributos con curva Es que este coche En Watkins Glen Va fenomenal En Robert Lanta Va fenomenal Este coche Tiene muchos tributos En los cuales Es un coche muy muy bueno En curva Igualmente también Va muy bien En un panorama Va muy bien En muchas pistas Este coche Por eso os recomiendo Que lo probéis ¿Vale chicos? Así que eso Vamos a llegar aquí A la última curva Y Vivium va volando La verdad es que va rapidísimo Todo esto Toda esta gente La verdad es que Va muy rápida Están inaugurando De hecho hizo 32-2 Que es un tiempazo Simplemente espectacular O sea Es un tiempazo Una locura de tiempo Lo que habían aquí Nosotros estamos 32-4 Que también es una barbaridad De tiempo Es una burrada de tiempo Con este tiempo Probablemente habríamos sido De los mejores en fabricantes Hace unos meses O sea Te digo que Una locura de tiempo La verdad Y cruzamos la meta chicos En tercera posición Habiendo salido últimos Contra dos tíos muy rápidos Como son Vivium Y KTMNA Que esta es una cuenta secundaria De un tío Que estaba toda tarde Y ganando Que había reactorado Primero con el Nissan Así que nada chicos Dadle un buen like Suscribiros para más Y usad el Lexus Por favor Dadle una oportunidad Que es un coste precioso Yo os lo recomiendo Vale chicos Ya me diréis Que tal rehusarlo En los comentarios Ahora Bye bye